¡Noooo! Ni se ve, mirá. En fuera de foco sale. Bueno la gente, bienvenidos al canal. Bienvenidos a Repedo. Hola. Hoy con Romina vamos a reaccionar a cumbia texana. Cumbia norteña. ¿Cómo se baila? A ver si es parecida a la cumbia de acá. No creo. No creo. No sé la mezcla de cómo será la cumbia texana con la norteña o qué será. Mandan como un poquito de rock, ¿no? ¿Me parece o no? No sé, yo poné, no sé, ni idea porque ya sabes que yo para bailar. No. Yo te bailo cuarteto. El cuarteto. Yo te bailo el cuarteto cordobés. No me diré con esa cara. No, ya sé, lo estoy pensando. Claro, bailo cumbia, bailo cuarteto y pará de contar. Rock no te puedo bailar porque es como si tuviera dos macetas en el pie. Yo no sé, yo sé los pasos básicos nada más. No, no, yo ni el paso nada. Pero el tema es que tenés que tener una pareja que te lleve bien. ¿Entendés? Que la te da clara, entonces la mujer va. No, yo rock no. No, ¿cómo no? No, no, olvídate. Rock no puedo. No me da. ¿Qué más se baila? Esas dos cosas. Cumbia y... Cumbia y... Sí. Y... 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 Cuarteto. Ayer no... Ayer... 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 Ayer, brasilero. No, no me poní mover. Brasilero. El ritmo que tienen los brazucas, ni en pedo lo tengo yo. No, yo sabía. Para jugar a la pelota sí, para emparemos la mano. Para jugar a la pelota tengo todo el ritmo. Para jugar a la pelota soy... Ahí sí, para ahí te soy un... Tengo un ritmo... Soy un Neymar para jugar a la pelota. Pero para bailar no. No tengo la gracia de ser de lograr suca. Nada, ni en pedo, ni en pedo. Eso es lejos. Años luz de lograr suca. Para bailar eso. Pero el cuarteto... Eh... Me defiendo. Igual que amigo creo ahora la forma de ver el cuarteto. Es el mismo cuarteto que... Y hace 20 años es el mismo cuarteto así. Bueno. Así que vamos a ver este video a ver que... Cómo es la forma de bailar. A ver si vamos ahí... Si vamos a México y nos animamos a bailar. A ver si... Si nos toca ir... A México y... Hay que bailar. Yo me adoramos. Vos no. Pero yo soy un tronco. Igual no te podés. Ahí está. A ver. No, no puedo ni en pedos. Esa sí te la hago, para. Esa ya no. Ahí, ahí... Hasta ahí puedo. Mucha vuelta. Tío, baila lo que bailan es con el chaparra. No. Bailas nunca. No, no, no. Eso... No. Están completamente en pedo. No, no puedo hacerlo eso. Yo hago eso y me descaer hoy. Y no se le salió nunca el gorro. A mí me pasa la... No, ahí se... Ah, la cagué, la cagué. Y wey, era... Mira lo que hace. Me odio si te va a cagar. No, no me pasó las manos. ¿Qué es esto? ¿Todos bailan bien? Ahí, hasta ahí... Eso lo hacemos, ¿eh? Mira el ritmo. Yo no puedo seguir ese ritmo. No puedo seguir los pies. Es como un... Y pero estoy de contar los tiempos de la música. Sí, pero es como... Es como que ese saltito que hacen... ¿Viste? Es como que... No... Está re lejos de lo que bailemos. Lo que bailamos siempre. Ahí, esta está mejor, ¿ve? Esta... Esta es más una cumbia ancha. Acá yo te lo bailaría como una cumbia. Esta la bailo como una cumbia. Pero la baila a la chapa. A la chapa es el que quiere decir... Rápido. Rápido. No. Ah, bueno. No, este... Profesionado. Esa la hacemos, pará. Esa la hicimos alguna vez. Esa la hicimos alguna vez. Cuando yo tenía cintura. No. La mató, la mató, la mató. No, la... Encima no se ve bien ni qué pasó. No, no, no. ¿Todos bailan bien? Qué onda. ¿Qué es este lugar? Persona baila. Ah... Es parecido a un rock, ¿viste? Sí, hay gente que lo ven así al rock Parecido a un rock Sí, pero es como va a otro ritmo Va muchísimo más rápido Sí A las chapas Pero el tema es ir bien rápido Cuanto más rápido mejor Porque ahí dice más rápido, más rápido, más rápido Y sí, porque fíjate que cada vez es Huele a la gente Otra que zumba Acá va más de peso que con zumba No, la mató Quiero ver esa cara Porque la mata ¿Qué pasó ahí? Es que va muy rápido Es muy obvio que capaz que la llevas a un bifio O capaz la que hizo el rock En serio porque era la esposa Esa podría ser Esta es la que pedían a la azul Dijo Pedían a la azul, la azul Dicían No Ni se ve, mirá En Fuera de Foco sale No Pero la CESO sale Recontra hipermarear Oh, esta sí fue la chapa No Yo así me rompo un codo Yo, posta, hago eso Y eso Como el rock No sé No bailamos así Sí, que se baila así ¿Así en el piso? Pero yo hago así Yo hago así Me queda el brazo Bueno, vos Pero la gente que sabe bailar bien rock Hace eso Yo me rompo un codo Para arriba Paso por abajo Me ponen un yeso a mí Pero esa no se ve de flaca Sí, en serio Mirá las piernas No, re flaca Eso va a ganar seguro Porque Porque la checa No pesa nada Pero no la está levantando Sí, pero está dando vuelta No, no, no No, no Así rápido Que podés quebrar un brazo No, menos pelo Imagínate Bailando Y con lo Escabiado Escabiás y bailás así Terminá ¿Sabés qué? Te levantás a las Cuatro de la tarde El otro día Igual Listo Dicho de Campino Más rapidito Ahora Que sigue Uh, pensé si va No, la tiene un to'y clara Eso Con eso Ahora te vas a pagar un cursito Para ir a bailar Así No, pero fuera Año lugo No, año lugo No, es como No sé Es como que no sé Vaya a aprender No sé Mandarín No sé No voy a poder No sé Yo qué sé Es muy rápido Nunca No pensé Que iba a ser así Tan rápido No, no me da No me da la edad Me parece Ya A esa velocidad Hay un montón de gente Grande Bueno, pero No, bueno Si ya No te dio antes Me no te va a dar No me dio antes Me no me da la hora Para esas cosas Claro, aparte Tiene que gustar No, no Yo no Si no te gusta bailar No, me gusta Pero Ponele El ritmo ese No lo No lo encuentro Viste como Cuando decís Como, como, como Es como que Yo lo sentía Como que hacían Como que hacían un salto Entre Y lo de nosotros No es un salto Es como Nunca te vas del piso Nosotros Viste que nosotros Nunca nos vamos al piso Bailando ¿Entendés lo que quiero decir? No, no pensamos Con el cuarteto Es para atrás Para adelante Tú, tú Da la vuelta Pum, pum, pum Pero no te vas del piso Pero acá era como Como que hay un saltito Entre los pasos Que era tum, tum, tum Sí, eso Ta, ta, ta Pum, pum Y esas que hacían así Que te queda el codo Yo hago eso Yo hago eso A esa velocidad Le pifías Y te quebrás el codo Bueno, pero ahí es claro Que cuando vos estés bailando ahí Tenés que conocer mucho A tu pareja A la persona que estás bailando Porque no es que decís Ay, venís, vamos a bailar Y bailás así Y el paso No es el paso Y vos tenés que saber Que tal tema Se baila así Porque No sé Esa que quedan así De la nuca Casi en el piso ¿Cómo hacés? No te das cuenta Pensé que vas a hacer Otra forma de bailar Y te caes al Salpado Me llamó la atención Me llamó la atención No Dígame Donde se baila esto O sea Si yo voy a un boliche Ponle en México Se baila esto Ponle Te vas a Coco Bongo En Y se baila esto En Coco Bongo Ponle O se baila Yo lo veo O más al norte Es este tipo de música Obvio Si a Cumbia Norteña Claro Solamente en el norte En el sur Que no se baila Nada de esto Dígame eso Por favor En los comentarios Así que bueno Si alguna vez Encuentro un video Bailando Nosotros Lo voy a subir Y para que la gente vea Claro Sí Pero no sé No sé dónde están No 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 Porque antes Nos usaba Tanto Cuando bailabas Eso no estaba En los celulares Como para decir Uy lo grabaron Es verdad Algo tiene que ver Algo tiene que ver No No hay nada Registrado Cuando se podía ¿Eh? Cuando se podía moverme No me puedo mover La gente se va a pensar Que vos eras el bailarín De no sé dónde O que vivas y bailabas Bailarín Filántropo ¿Qué? No puedo decir Bailarín Filántropo Futbolista Músico Youtuber ¿Y qué más? No me acuerdo No sé ¿Alguno más? Ícono de la moda Esa es otra Ícono de la moda Sí El ícono de la moda No le entra nada Amigos Al ícono de la moda No le entra más Toda la ropa Que tiene Fosta amigos No me entra la ropa Y eso me está Me está agarrando Mucha ansiedad En serio Necesito ya Que el médico me diga Podés hacer ejercicio Podés andar en bicicleta Así salgo A bajar de peso Ya Necesito ya Bajar de peso Y la comida Pero yo te corro Y te bajo de peso Habla de Hace 20 años No Hace dos años Antes que me rompa Antes que me rompa La columna Aparte el cuerpo Cambia también Sí Obvio Si no te mueves Sí Bueno cambio Pero no es lo mismo Que antes Y bueno Porque no me muevo A donde me mueva Vamos a hacer la prueba Ya está Lo dejo acá A donde me mueva Van a ver el cambio Van a ver el cambio No creo que el cambio De antes De Arnusser Pero Porque no puedo Levantar Hoy ya no puedo levantar No puedo Hacer peso No puedo cargar A la columna Nada Así que No sé Como carajo Voy a hacer Pero hoy quiero Bajar de peso Por lo menos Y si No se esfuerza Hacer peso Sí Pero no puedo hacer Nada Qué gracioso Puedes caminar Cerrar un poco la boca La boca No la puedo No como mucho Ya voy No como mucho Ya estamos pensando Lo que vamos a comer Mañana A la mañana Mañana A la noche Pasado mañana Los tacos Burritos Los burritos Me comí 6 burritos El otro día Díganme si es mucho Para ustedes eso Hicimos por primera vez Burritos Hicimos Dijeron Pero colaboré un montón Sí, sí ¿Quién cortó la carne? Yo no corté la carne Me está cargando ¿Quién fue a comprar? Ah, fuiste a comprar vos Pero no es lo mismo ¿Pero quién fue a comprar todo? Yo No, yo fui Fuiste a comprar vos la carne Y yo fui a la verdulería Y yo lo corté Yo todo Pero pará ¿Quién armó los burritos? Ahí está ¿Quién armó los burritos? ¿Quién armó los burritos? ¿Quién los puso en la plancheta? Y yo Los burritos los armé yo Y los puse yo en la plancheta ¿Quién los sacó? Los sacaste vos Pero es un trabajo en equipo No es decir Los hice yo Sí, pero el tema es El preparado Bueno, el preparado sí No lo hice No, no lo hice El preparado Pero Me comí 6 Bati un récord Me parece Y era un burrito grande Encima Normal La tortilla Esa la común No sé La bimbo Ponele Porque nosotros acá No es que Compramos la La bimbo No me acuerdo No me llamo la otra Tía no sé cuánto Compramos dos marcas Y Tratamos de hacer una salsa picante Que nunca salió Tratamos de hacer una salsa picante Que nunca salió Así que bueno Fuimos a la verdurería ¿Tiene macetetas? Porque la verdad Que no salió Fuimos a la verdurería Y le dijimos ¿Qué es lo más picante que tenés? Esto A ver Y nos dio No Pero no le pongas mucho Porque no sé qué Y Hacimos aparte Metelo todo Le dije Metelo todo Somos valientes Y No picaba nada O sea No sé qué onda No Y después el guacamole Obviamente Ni idea No sé por qué No pico Así que bueno amigos Si te gustó esta reacción Deben like Suscríbanse al canal Y nada más Ayúdennos a Llegar a los 100.000 Nos falta un montón Pero bueno Si vos estás ahí Y no te cuesta nada Blum Te suscribís Y nos ayudás Así que bueno amigos Nada más Abrazo para todos Nos vemos Chau chau